Al principio me involucré solamente como madre, acompañando a mis hijos a los entrenamientos y de a poco, viendo de qué se trataba el deporte, conociéndolo más en profundidad, tuve muchísimas ganas de involucrarme, de hacer que el deporte crezca en nuestro país. Me parece sumamente importante el hecho de que sea mixto, autoarbitrado y un deporte de no contacto. Esto, sobre todo en los chicos, ayuda muchísimo a fortalecer el carácter, la autoestima, a usar la palabra como herramienta en la comunicación antes que la violencia o cualquier otro hecho y sobre todo cuidando a los demás. Siento que este deporte es sumamente inclusivo, creo que debe ser el único caso donde una madre de 43 años y su hijo de 14 puedan compartir un espacio dentro de una cancha, disfrutar juntos y sobre todo la pasión por el deporte. Creo que esa inclusión es parte del Ultimate. En el Ultimate todos tenemos una oportunidad de jugar, de hacer distintas cosas dentro de la cancha. Me parece que es sumamente importante que hombres y mujeres podamos compartir un espacio y en este caso, que ese espacio sea compartido con mi hijo es sumamente gratificante. Por eso es que quiero difundirlo. A mí me devolvió la seguridad, no solamente dentro de la cancha y al practicar un deporte, sino también en mi vida cotidiana. A raíz de eso es que me involucré con este proyecto Lobos Bicentenario. Y bueno, después de eso fue todo surgiendo naturalmente. La visita a las escuelas, polideportivos, ahora la participación con Argentina Ultimate Club, que nos dio la oportunidad de viajar a un mundial, de ser parte de un proyecto mucho más grande, que para mí era algo impensado hace dos años atrás. Con nuestra participación en el mundial lo que queremos demostrar es que no hay imposibles. Siempre que uno tenga el objetivo puesto y trabaje duro para conseguirlo, todo se puede lograr. Lo mismo quiero para Lobos. Lobos empezó con un proyecto muy chiquito, con muy pocos nenes. Hoy en día tenemos 44 chicos entrenando con nosotros. Próximamente vamos a incluir más escuelas públicas primarias. Y pensamos también incluir la enseñanza en escuelas secundarias. Además queremos que el Ultimate femenino también crezca en nuestro país. Así que ese es como un objetivo general. Espero que sea a corto plazo. Practicamos, como pueden ver, en un espacio público, con todo lo que eso significa. Perdemos clases por lluvias, por frío. Pero bueno, tampoco es un impedimento, porque es más fuerte las ganas que tenemos de que este deporte siga creciendo en nuestro país que otra cosa. Tenemos muchos objetivos para cumplir. El primero que tenemos ahora más cercano es el de conseguir un espacio que nos permita entrenar de manera segura con los chicos. de seguir incorporando alumnos, más profesores que nos puedan ayudar a difundir el deporte. Lo más importante de todo es que aplicar las reglas y el espíritu de juego no solamente los ha ayudado dentro de la cancha, sino también en la escuela y en el ámbito familiar. de la cancha, para poderte ver que no se ha ayudado dentro de la cancha. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video